Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 5 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. En este vídeo vamos a conocer cuáles son las fases en el proceso de diseño y creación de un plan de medios sociales de una organización educativa, cómo realizar la medición de los resultados de su aplicación y cuáles son los límites legales a tener en cuenta en su diseño. Es elaborado por el Community Manager, pero deben tenerlo presente y participar en su elaboración toda la organización educativa, debiendo quedar integrado en su plan de comunicación. En él se definen las líneas de actuación, la estrategia, los objetivos, el público, los contenidos y las redes sociales a emplear. Un buen Community Manager no debería dejar nada al azar en su gestión y siempre debe saber cómo actuar, incluso ante los entrevistos y las situaciones de crisis que se puedan presentar. Elaborar el plan de medios sociales requiere de un proceso de análisis y reflexión que sentará las bases para la puesta en marcha de las acciones que llevarán a la consecución de los objetivos marcados en la estrategia de redes sociales. Antes de planificar una estrategia en redes sociales hay que detenerse y realizar una especie de auditoría interna que permita definir por completo la situación actual de la organización educativa en lo que respecta al plan de comunicación con su comunidad. Es recomendable realizar un análisis de las tendencias actuales en Internet, de la situación actual de la organización en redes sociales e incluso aprender de la situación de otras organizaciones afines. Una vez conocida la situación de partida es momento de planificar una estrategia de presencia en redes sociales. En ella habrá que definir objetivos que permitan asegurar la comunicación entre la organización y su comunidad educativa. Público, a quién nos vamos a dirigir que en el caso de centros educativos debe centrarse en la comunidad educativa. Alumnos, familias, profesores, administraciones educativas implicadas y el entorno local y su sociedad en general. Canales. Seleccionar un número limitado de redes sociales. Se deben elegir aquellas plataformas en las que presentan más actividad los diferentes segmentos de la comunidad educativa. Estilo de comunicación. Cada canal tiene sus lógicas y cada público espera que nos dirijamos a él en un tono u otro. Además, se debe actuar con etiqueta y evitar la infoxicación. Y por último, el plan de contenidos que recoge tanto contenidos propios que utilizan el blog o la página web como contenidos de terceros, mediante un adecuado proceso de curación. Para asegurar contenido de calidad, es importante olvidar el tráfico y centrarse en aportar valor con los contenidos. Si los contenidos no son relevantes para la comunidad educativa, no van a ser escuchados. El contenido de calidad es aquel que, además de relevante para la comunidad educativa local, es útil, comprensible y con referencias. En esta etapa, es donde toma especial relevancia la figura del Community Manager educativo. De acuerdo a la estrategia previamente planificada y a los documentos de organización de tareas, el Community Manager se debe hacer cargo de controlar y nutrir de contenidos cada uno de los canales digitales de comunicación de la organización educativa. Sin olvidar realizar una escucha activa de lo que se dice en redes sociales sobre la organización educativa. Y participar en conversaciones con la comunidad educativa, recordando la importancia de comunicar frente a informar. Y que el Community Manager es la voz de la comunidad educativa dentro de la organización. Todas las acciones definidas en el Plan de Medios Sociales deben poder ser medidas, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Mediante unos parámetros que también deben quedar identificados en el plan. Medir es cuantificar los resultados de tus acciones. Para ello, se deben definir unos indicadores o métricas. Seguidores, comentarios, publicaciones, me gusta, retweets y otros muchos que se deben adaptar al medio social al que deseemos medir. Como Community Manager, si monitorizas utilizando algunas de las herramientas que existen en el mercado, podrás dedicar más tiempo a otras actividades que requieren de la inteligencia o de las sensaciones humanas, como es la escucha activa. La escucha activa significa escuchar con el firme propósito de entender a la audiencia. Es una herramienta de monitorización de la actividad en redes sociales e implica invertir una importante cantidad de tiempo para conocer mejor a la audiencia, saber qué tipo de contenido educativo es el que más interés provoca en los canales de redes sociales y conocer de primera mano la opinión que tiene la comunidad educativa. Antes de elaborar un plan de comunicación a través de redes sociales en una organización educativa, es muy importante conocer cuáles son los límites legales a tener en cuenta. Leyes educativas, de protección de datos y de la propiedad intelectual, entre otras. En centros educativos, hay que tener especial cuidado con la protección de los alumnos, en su mayoría menores de edad, sobre todo con la protección de su imagen y de sus datos personales. Comunicar y establecer un plan de comunicación de centro es positivo para la comunidad educativa, pero hay que tener claro que se debe hacer comprendiendo los límites y respetando la privacidad de las personas de la comunidad educativa. También hay que tener presentes los límites de la propiedad intelectual, pues el community manager hace uso continuado de numerosos contenidos de terceras personas. En todo momento, hay que comprobar con qué derechos está protegido este contenido, pues por defecto, todo lo producido adquiere derechos de autor. Los contenidos bajo licencias Creative Commons permiten ser compartidos de forma abierta y gratuita, aunque tienen varias condiciones a cumplir para su uso que es necesario conocer de antemano. Te animamos a participar en redes sociales para compartir dudas e inquietudes con el resto de compañeros del curso.